La gotera no paró Y así avisando que caía otra primavera La sobremesa se estiró Y preguntándole a la cocinita leña ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la feria? Yo acá Sigo encendiendo la vela Sigo peinando la cresta Y el reloj que desbocó Apretando el puño Pa' que guarde algo de arena Y la cometa que voló Colgando un verso para Que entre por donde ya quiera ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el carnaval? Yo acá Sigo gladiando en la arena Sigo quemando la cera Y perdido en un lunar Y en una estrella Que siempre alumbrará Mis calaveras Ha vuelto a naufragar Una botella Que adentro escrito está Gaátgal en un lunar Y en una estrella Y en una estrella La ruleta que giró Acostumbrándonos a mascar las consecuencias Y a la luz que alumbró Le festejamos que hoy le dimos otra vuelta ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado el umbral? Yo acá Sigo ensanchando la celda Sigo limando las rejas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.